Cuántas veces no hice sufrir, cuántos golpes de tu recarga Para que pierdas el dolor es parte de mi cariño Apenas me di cuenta, que eres un día que suerte Hay de cosas que he cometido, cuantos sueños de legislar Hay de cosas que se muerde, no soy malvado Basta con darme cuenta, que eres con un paro de retiro ¡Arriba pasa la estrella! Voy a fumar, ahora no regresa la estrella Y que te vuelva y desaparece Y que te vuelva y desaparece ¡Vamos! 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 Voy a fumar para no regresar la estrella Y que te vuelva y desaparece Y desaparece ¡Vamos! 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 No te voy a darme un saludo No te voy a darme un saludo No te voy a darme un saludo ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Un placer grande para Sebastián Caramelo ¿Cómo están todos por ahí?